¡Largaron la novena carrera! Última ubicación, el número 2, Amor Brujo, ganando la L el 5. Vándalo, trata de hacer la lantera del 8, más diva pipao. Estira tres cuerpos de ventaja, lo sigue el competidor número 4, Solitario, Planet. Tres cuartos de cuerpo por dentro, con el 3, Helo Capón, tres cuartos de cuerpo abierto. El 7, Ariel T, medio cuerpo por dentro. El 1, Gaucho FT, dos cuerpos y cuarto, corre el 6, Noche de Reyes, tres cuartos de cuerpo por fuera. El 9, un bombazo, medio cuerpo adentro, corre el competidor, 1, 5, Vándalo, tres cuartos de cuerpo abierto. Está ubicado el 10, San Forgiven, a la cabeza por fuera, Hold Me Tight, a tres cuerpos y cuarto. Corre el competidor, Amor Brujo, en los últimos 620. El puntero es el 8, Madiba Pipao, medio cuerpo de ventaja. Lo sigue por fuera, Ariel T, cuerpo y cuarto adentro. El 4, Solitario, Planet, tres cuartos de cuerpo. Viene corriendo el competidor, Helo Capón, medio cuerpo abierto. Está ubicado, Gaucho FT, a dos cuerpos por fuera. Corre el 9, un bombazo, los de la novena. Ya están en la recta final. Vienen peleando, por fuera corre Ariel T, adentro, Madiba Pipao. Tercero abierto, Gaucho FT, en el medio corre, Solitario, Planet, 200 para el disco. Ariel T, adelante, cuerpo y medio. Lo sigue, Madiba Pipao, que corrige la línea en los últimos 100 metros. Ariel T, adelante, cuerpo y cuarto. Descuento abierto, Madiba Pipao, los últimos 40 metros. El 7, Ariel T gana la novena. Y cruzaron el disco. Y cruzaron el disco. Y cruzaron el disco.